Muy buenas noches hermanos y hermanas, hoy te traigo el salmo más poderoso del mundo para dormir profundamente. Antes de comenzar, cierra tus ojos y pídele a Dios todo lo que quieres para los próximos días. Y si deseas, puedes escribir debajo en los comentarios tu petición para reforzarlo aún más, mientras escuchas esta poderosa oración. En paz me acuesto y al instante me duermo, porque sólo Tú, Señor, me haces vivir tranquilo. En esta noche te doy las gracias primeramente por Tu amor y Tu misericordia, porque, aunque a veces fallo, Tú nunca te apartas de mi lado. Gracias, Señor, porque eres bueno. Te pido que me guardes bajo Tu amor y Tu protección divina. Señor, en Ti confío, pongo mi corazón en Tus manos. Te pido que lo llenes de Tu amor y que me des esa paz que sólo Tú me puedes dar. Sé que eres mi pastor y nada me faltará, porque esta noche Tú estarás conmigo. Tu presencia invade mi espíritu y mi alma. Que Tu poder infinito expulse lejos todo mal que me aceche, toda amenaza que se oculte entre las sombras, o que se divida entre la claridad, se desaparezca por completo en Tu nombre, Señor Jesús. Bendito Señor, te ruego, porque alientes a mi espíritu, brindes energía y vitalidad a mi cuerpo y motivación para vivir. La noche de hoy en Tus brazos me acuesto, todas mis angustias reposan sobre Tu altar, y estoy de acuerdo a soñar contigo con la paz. Te pido, Señor, que Tu presencia y Tu serenidad me envuelvan esta noche. Que mi hogar esté lleno de Tus ángeles, para que aten todo espíritu maligno que esté a mi alrededor. Yo declaro que todas las emociones inestables que no me dejan dormir, se sujetan a Tu Santo Espíritu. Que toda perturbación se va de mi mente en el nombre poderoso de Jesús. Padre amado, dale fortaleza a mi espíritu, que pueda descansar confiadamente, porque Tú estás abrigándome. Yo dejo en Tus manos toda ansiedad, preocupación y estrés que me imposibilitan dormir. Y decido entregarte toda carga que está en mi mente. Declaro y decreto que recibo esa paz para dormir profundamente. Que Tú me concedes un sueño que me hará descansar. Activo Tus ángeles en el norte, sur, este y oeste de mi hogar. Y declaro que Tus manos están sobre mí. Te doy gracias, Padre Celestial, porque sé que dormiré llena de paz y tranquilidad. Así como Tu palabra lo dice en Salmos 23, 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Tú estarás conmigo. Tu vara y Tú callado me infundirán aliento. Yo proclamo la luz de Cristo sobre mí y desato la sabiduría de Dios en mi vida para tomar decisiones correctas que puedan hacerme descansar en las noches. Yo decreto que Tú renuevas todas mis fuerzas e iluminas todo el camino para que yo pueda andar. Amado Rey, Tu palabra que está establecida dice, Bienaventurados los que confían en Jehová, pues yo quiero confiar cada día en Ti, en lo que Tú tienes para mí. Hoy me dormiré en paz y me levantaré en paz. La cortina de la noche ya desciende sobre los cuerpos que yacen en la tierra y la ventana del día se ha escapado hasta que Tú la vuelvas a abrir para nosotros. Las últimas horas Tú me has podido dar la dicha de seguir experimentando la alegría que da la creación en donde el amor, la felicidad, el buen vivir y la fraternidad pude yo sentir que irradiaste sobre este fiel creyente. Gracias te doy por el día que Tú me has dado y ahora te pido que permitas que pueda yo cerrar con broche de oro y sea esta noche de descanso tan plácida como lo fue durante el día. Te pido que esparzas por mis párpados el sueño impoluto para que no tenga yo inconveniente alguno en él dormir. Te pido que estés a la derecha de mi cama para que goce yo de protección durante estas horas pues Tú eres el guardián protector de mi alma. Guarda, Señor, mi descansar y que el día de mañana Tu presencia me acompañe en todo momento. Recibo de Tu amor y te agradezco, Señor porque Tú inclinas Tus oídos para escuchar mi clamor. En la noche de hoy sé que Tú estarás a mi lado. Invade mi mente con Tus sentimientos de tranquilidad para que no lleguen en ella pensamientos de maldad y siempre sentir Tu presencia porque ella es la única fuente de paz que me mantiene a salvo. Señor, en el fondo de mi corazón quiero y necesito descansar en Ti. Necesito dormir profundamente sabiendo que todas las cosas dependen de Ti, que nada se mueve sin Tu voluntad, que Tú estás de mi lado y que todo en mi vida lo controlas Tú. También te entrego, Señor, las preocupaciones y la salud de mis familiares y de todas las personas que amo para que las cuides y para que duerman esta noche bajo Tu amparo y protección. Te pido, Señor, que las pruebas que me han llegado en forma de dificultades, de gustos o enfermedad se disuelvan rápidamente y se transformen en bendiciones, alegrías y salud. Nunca me sueltes de Tu mano, Señor. Quiero andar cada día por el camino correcto, agradarte y que te sientas orgulloso de éste. Tu hermano, tu hermana, te pide perdón por tantas ofensas que pudo cometer, a veces conscientemente y otras en que ni siquiera me doy cuenta. Limpia mis pecados y mis heridas durante esta noche y permíteme ser una persona nueva y mejor cada mañana. abrázame con Tu mirada y sáname con Tu sonrisa para que todas las cosas en mi vida se hagan nuevas y agradables para Ti. Ayúdame a reconocer los caminos que has dispuesto para mi bien, mi prosperidad y mi felicidad. Y por sobre todas las cosas, ayúdame a incrementar y fortalecer mi fe en Ti cada día más. Porque sé que eso es todo lo que necesito para aliviar mis penas y vivir la vida plena y feliz que deseas para mí y para todos los hombres. que mi almohada sea Tu regazo que me acobijen Tus cálidos y poderosos brazos que me tranquilizan los látidos de Tu sagrado corazón que me purifique Tu mirada mientras velas mi sueño y que llegue un nuevo día sintiéndome uno contigo. Gracias Señor en el nombre de Cristo Jesús Amén Si esta oración te ha gustado por favor dale un pulgar arriba y compártelo Suscríbete al canal y recibirás cada día una oración poderosa Si ya estás en la cama que tengas un plácido sueño en la compañía del Señor Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer Escucha esta oración antes de dormir y observa lo que sientes Dios de amor Esta noche abro mis labios para lavarte adorarte para bendecirte porque eres un Dios que se complace en la rectitud en la justicia y en el amor porque nos entregas un amor inagotable y nos brindas Tu perdón Me dispongo a culminar este día en Tu presencia Quiero entregarte las fatigas de cada día Quiero encontrarme contigo Quiero seguirte siempre Por eso lléname de Ti porque quiero ser fiel a Tu voluntad Quiero llegar a ser constructor de Tu reino Ayúdame Padre Santo a encontrar el camino que me lleva a Ti Quiero entregarte mi vida y vivir bajo la guía de Tu Espíritu porque Tú sos mi luz y mi salvación Tómame de Tu mano Guía mis pasos y renuévame con Tu poder Eres el único y el verdadero camino que hay para alcanzar la felicidad Gracias porque me amas incondicionalmente y quieres que sea feliz en esta vida Gracias por cada una de las cosas que me das Con Tu guía sé que podrá alcanzar lo que me proponga Gracias porque esta noche puedo dormir tranquilo puedo dormir tranquila sabiendo que en Tus brazos estaré en total seguridad Protégeme Señor mío para que en la oscuridad de esta noche nada me aparte de Tu lado Te pido por todas las personas que durante esta jornada los has llamado a Tu presencia y no han respondido Te pido que seas misericordioso y los llames nuevamente mañana para que puedan gozar de los consuelos de Tu casa eterna donde no habrá más llanto ni sufrimiento Tómame guíame y lávame mientras duermo restaura todo mi ser echa fuera todo lo que no me lleve a Ti Gracias por hacerme un ser nuevo cada día Gracias por Tu compañía Gracias por glorificarte de mi vida Gracias por escuchar siempre mis oraciones Perdóname Padre misericordioso por mis fallas por mis debilidades por mis apegos por mis malos sentimientos por cada vez en la que no he sido testimonio para los demás por cada vez en las que he perdido el rumbo y he roto Tu amistad Perdóname que me dejo que me dejo encontrar por Ti hay alegría a mi alrededor confío en que me llenarás de Tu paz y de Tu amor mientras duerma porque me preparas para mañana seguir construyendo mi vida una vida llena de prosperidad caridad y amor gracias gracias Señor por siempre preocuparte por mí en este momento recuerdo todas las veces que me has sido fiel eres una roca inmovible bajo mis pies y una fortaleza segura a mi alrededor ven y protege mi corazón protege mi mente y cubre todo mi ser con Tu amor infinito pongo toda mi confianza en Ti para que los sueños de esta noche estén plagados de Tu luz y Tu sabiduría para que mañana al despertar tenga todos mis pensamientos ordenados y sepa exactamente qué hacer déjame alegrarme esta noche en Tu gracia celestial y deja que mi cuerpo y mi mente se duerman profundamente deja que mi ser vuele hacia la tranquilidad y el equilibrio que ofrece un sueño pacífico liberándome del estrés y del agotamiento que acumulé en los últimos días también te entrego el día de mañana con la seguridad de que me bendicirás en él permite que esta noche descansa en Tu santo espíritu para que renueve mis fuerzas agotadas y que el día de mañana pueda cumplir con alegría Tu santa voluntad gracias Padre amado porque en la armonía de Tu obra creadora me dejas descubrir la perfección de Tu ser en el brillo de las estrellas me dejas ver Tu misma belleza en la luz de la luna puedo contemplar Tu infinita majestad gracias gracias porque en el murmullo de esta noche puedo encontrarme contigo y en el silencio puedo encontrar la paz que mi espíritu anhela te alabo y te bendigo Señor te confío todas mis preocupaciones mis miedos y problemas quiero que me ayudes a enfrentarlos y superarlos infunden en mí tus virtudes para que el día de mañana pueda enfrentar todo lo que me aparta de Ti con valentía y decisión gracias porque sé que en este momento me estás escuchando y porque actúas a mi favor sé que ya has comenzado a prepararme para seguir adelante mi vida Dios mío Tú eres el eterno doctor infunde en mi corazón la gracia de tu ser y cúrame de cualquier enfermedad cúrame de las enfermedades del alma cúrame del pecado del egoísmo del miedo cúrame con tu misericordia gracias por abrir caminos para mí y por acompañarme para actuar con inteligencia y sabiduría hoy dormiré con la seguridad de tu protección y de tu ayuda para mañana estar listo estar lista y continuar con este feliz proyecto de vida gracias por haberme dado la oportunidad de vivir un día más en tu gracia que le dan sentido a mi existencia recibe cada uno de los latidos de mi corazón como manifestación de alabanza a ti lo eres todo para mí te confío a todos los que amo y que en este momento necesitan de tu ayuda te confío las personas que en esta noche se sienten solas para que le des la gracia de tu compañía y sientan que en tu amor hay una razón para continuar luchando gracias por la oportunidad de estar hoy aquí orando agradeciendo por mi vida por la oportunidad de dialogar para que me hables al oído y escucharte en mi corazón gracias por este encuentro personal contigo te pido que en esta noche me des la paz que tanto anhelo aleja de mí la ansiedad que genera la incertidumbre del futuro y también quita la angustia de los errores de mi pasado tu historia de salvación nos ha abierto las puertas del cielo con esta obra perfecta de amor de la que me hiciste ser parte tú eres mi refugio y mi consuelo por eso recurro a tu poder para que me llenes de fuerza para continuar te entrego a mi familia y amigos para que los bendigas para que en sus momentos difíciles puedan descubrirte y acudan a ti que vean que tú eres el único camino verdadero te entrego cada latido de mi corazón para que sea una alabanza para ti buenas noches amado padre nos reencontramos mañana en un nuevo amanecer en el precioso nombre de jesús amén 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 no olvides no olvides de suscribirte al canal y recibirás cada día una oración poderosa y si me quieres comentar que has sentido al escuchar esta poderosa oración me sería muy grato poder leerlo en los comentarios adiós y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer poderoso salmo para antes de dormir si ya estás en la cama tan solo cierra tus ojos relaja todo tu cuerpo libera todos tus pensamientos y tan solo concéntrate en este poderoso salmo señor tú me sondeas y me conoces tú sabes si me siento o me levanto tú desde lejos conoces mis pensamientos distingues si camino o reposo todas mis sendas te son familiares no está aún la palabra en mi lengua y tú señor la conoces bien me rodeas por delante y por detrás posas tu mano sobre mí me supera este saber admirable tan elevado que no puedo entenderlo ¿a dónde iré lejos de tu espíritu? ¿a dónde huiré lejos de tu presencia? si subo al cielo allí estás tú si bajo al reino de los muertos estás allí si me elevo en las alas de la aurora y me instalo en el confín del mar también allí me guía tu mano tu diestra me controla si digo que me cubra la tiniebla que la luz se haga de noche en torno a mí tampoco para ti es oscura la tiniebla la noche es luminosa como el día pues como la luz así es para ti la oscuridad tú creaste mis entrañas en el seno de mi madre me tejiste te alabo pues me asombran tus portentos son tus obras prodigiosas lo sé bien tú nada desconocías de mí que fui creado en lo oculto tejido en los abismos de la tierra veían tus ojos como me formaba en tu libro estaba todo escrito estaban ya trazados mis días cuando aún no existía ni uno de ellos qué profundos me son tus pensamientos Dios mío qué numerosos todos juntos los contaría pero son más que la arena yo me despierto y tú sigues conmigo Dios mío ojalá abatieras al malvado que los sanguinarios se alejen de mí esos enemigos que te injurian te juran en falso contra ti Señor no voy a odiar a quienes te odian no voy a aborrecer a tus enemigos yo los odio intensamente ellos son mis adversarios sondeame oh Dios conoce mi corazón pruébame penetra mis pensamientos mira si me conduzco mal y guíame por el camino eterno amén salmo 139 tú me sondeas y me conoces a continuación si deseas realizar una petición para el día de mañana hazla con mucha fe y escríbela debajo en los comentarios para reforzarlo más mientras le agradecemos al Señor por el cuidado de esta noche Señor mío en esta noche dejo todo en tus manos y me voy a dormir en paz sabiendo que todo va a estar bien gracias gracias por cuidar de mí de mi familia por estar siempre a nuestro lado y por colmar nuestras vidas de alegría milagros prosperidad y bendición que mi hogar esté a salvo y que tus tiernos cuidados nunca falten en mi familia protégenos y defiéndenos de todo mal y peligro deja que tu presencia sea protegiendo mi vida y la vida de mi familia y déjanos soñar con los bellos días que están por llegar y mañana cuando los primeros rayos del sol asomen desde el oriente te pido que mires nuestras obligaciones y nuestras necesidades nos ayudes a ser mejores personas y nos des la fuerza y la conciencia necesaria para luchar con la fuerza de la fe y así en tu nombre poder alcanzar nuestros grandes anhelos y vivir en alegría bienestar regocijo salud esperanza y prosperidad confío en ti y sé que si tú estás a mi lado nada me faltará y mis días serán de esperanza dicha y abundancia y las pruebas que tenga que superar en esta hermosa escuela llamada vida serán con conciencia y sabiduría sabiendo que no hay mal que por bien no venga porque tú tú solo quieres mi perfeccionamiento para cuando viva contigo en tu casa ya sepa cómo actuar bajo tus leyes de puro amor mientras duermo plácidamente bajo tu cuidado por favor observa mi vida mi hogar y la vida de mi familia rodeanos con tu manto de luz y guía nuestros pasos por caminos ciertos lejos del enemigo malvado de las tristezas y de todo mal te pido por nuestra salud nuestro sustento diario por nuestros sueños y nuestros anhelos gracias por tu amor profundo señor y porque nada puede separarme de ti ayúdame a ser paciente mientras espero que tus promesas se manifiesten no me preocuparé ni me quejaré porque tú me has grabado en la palma de tu santa mano justa gracias porque sé que tú escuchas mi oración gracias por abrir mis ojos a tu hermosa creación y gracias porque tú siempre me tomas de la mano y guías mis pasos gracias por la sorpresa de tu presencia en cada ser gracias gracias por tu amor que nos sostiene y nos protege gracias por tu perdón que siempre me brinda una nueva oportunidad y me hace crecer gracias por la alegría de ser útil todos los días y con eso y con eso tener la oportunidad de servir a los que están a mi lado y de alguna manera servir a la humanidad gracias señor buenas noches en el nombre de jesús amén amén mantén tus ojos cerrados y déjate llevar por los sonidos de la naturaleza y la música acompáñalo de respiraciones profundas inhala y exhala siente como tus músculos se van relajando ve visualizándolos uno por uno siente el cuerpo que te regaló el señor siente cada célula en tu cuerpo siente como la sangre recorre todo tu ser siente la energía que te rodea siente la presencia del señor y si este video te ha gustado por favor dale un pulgar arriba y compártelo no olvides de suscribirte al canal y recibirás cada día una oración poderosa y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer Dios te cuida mientras duermes pero los que confían en el señor renovarán sus fuerzas volarán como las águilas correrán y no se fatigarán caminarán y no se cansarán Isaías 40 31 por favor cierra tus ojos relaja todo tu cuerpo y libera todos tus pensamientos amado Dios amado Dios en este bello anochecer te busco te miro te siento y quiero decirte mil gracias gracias por todo lo que me regalas por todo lo que amo por todo lo que vivo quédate en mí habita en mi alma te necesito siempre guarda señor mi descansar y que el día de mañana tu presencia me acompañe en todo momento recibo de tu amor y te agradezco señor porque tú inclinas tus oídos para escuchar mi clamor en la noche de hoy tú estarás a mi lado invade mi mente con tus sentimientos de tranquilidad para que no lleguen en ella pensamientos de maldad de esta manera nunca dudar de tu presencia porque ella es la única fuente de paz que me mantiene a salvo tú eres digno de todo honor alabanza y adoración ayúdame a poner en tus manos mis planes ideales y anhelos y toda mi vida que el cansancio del día se guarde entre tus manos para descansar y que toda mi familia también goce de tu presencia y paz en la noche de hoy en tus brazos me acuesto todas mis angustias reposan sobre tu altar y estoy de acuerdo a soñar contigo con la paz te ruego a que alientes a mi espíritu a ser más puro que le brindes energía y vitalidad a mi cuerpo y motivación para vivir señor por favor continúo derramando tu bondedosa protección a mi familia y a mí esta noche defiéndenos de todos los peligros y del temor de todas las cosas para que podamos disfrutar de un sueño reparador que nos permita cumplir con los deberes de los días venideros ahora que las voces se han callado y los gritos se han desvanecido mi alma se eleva hacia ti para decirte creo en ti espero en ti y te amo con todas mis fuerzas gloria a ti señor con las esperanzas puestas en estas palabras oh señor de todos los cielos te pido que me ilumines para esta noche poder descansar con un sueño profundo que me libere de todas las cargas acumuladas durante el día mis ojos presos de la tensión solo necesitan cerrarse un poco y tú infundirás en ellos la tranquilidad que necesitan para que el sueño desde ahora forme parte de mis noches y no tenga pesadilla alguna que interrumpa mi descanso yo dejo en tus manos toda ansiedad preocupación y estrés y decido entregarte toda carga que esté en mi mente declaro y decreto que recibo esa paz para dormir profundamente y declaro que tus manos están sobre mí que la noche de hoy tu serenidad sea mi principal aspecto que mi hogar esté protegido por tu hermandad de ángeles que tu poder infinito expulse lejos todo mal que aceche toda amenaza que se oculte entre las sombras en tu nombre Señor Jesús limpia mi corazón Jesús con este descanso renueva mi deseo de que mañana sea mejor y que pueda amarte más por favor bendice mi vida la de mi familia y mis amigos y a todos los que pasan por adversidades en este mundo concédenos salud en esta vida ahora más que nunca renueva nuestras energías ilumina con tu claridad la terrible soledad de la noche escucha nuestras plegarias óyenos por Jesús nuestro Señor que reina para siempre en tu gloria contigo y el espíritu de amor tú me has librado y con tu paciencia me has ido convirtiendo en una persona de bien estoy agradecido agradecida por alejarme de tantas tentaciones por ayudarme a entender que mis caídas pasadas han sido perdonadas y que el dolor de mis errores me sirven hoy como lección y advertencia para no volver al camino errado te agradezco que siempre tu poderoso brazo está listo para defenderme y librarme en mis batallas y porque me ayudas a alcanzar el éxito en todo lo que hago gracias porque los triunfos que me das no son para presumir ni para engrandecerme a mí mismo sino para mostrar al mundo que tú rescatas al pobre y afligido y te compadeces del que camina por tu senda por este mundo gracias Señor por los alimentos que me otorgas y bendice los que me proveerás los próximos días derrama como siempre abundante bendiciones sobre mi familia porque al igual que yo ellos siempre te necesitan guárdame bajo tu abrazo y guíame por el sendero de la benevolencia y el amor tú sabrás mostrarme la diferencia entre el bien y el mal tú sabes que mi conocimiento es limitado e imperfecto mira el hambre que tengo por aprender de ti por recibir de tu palabra hazme próspero que comparta todo lo que sé sin temor o egoísmo alguno con los que necesitan mis enseñanzas o ayuda que jamás haya en mí espíritu de competencia cuando lo que deseo es servir en todo lo que haga deseo la paz si deseo ser feliz deseo el bienestar de todos y no solamente el mío que yo viva para generar felicidad y así conquistaré la alegría de vivir dando siempre lo mejor de mí soy tu hijo tu hija pongo todos mis asuntos bajo tu cuidado y te pido que prospere en todos los aspectos de mi vida rezo para que tu luz guíe en mi camino y que tú proveas generosamente todas mis necesidades acepto todo el bien que tienes para mí me comprometo a hacer mi vida abundante al dar y bendecir a otros a todos los que caminan conmigo y a todos los que habitan conmigo viviré mi vida para bendecir al menos a una persona cada día te agradezco Dios por tu generosidad haz que sea digno de tu bendición ayúdame a mantener mi abundancia aquí en la tierra para que pueda prestar más atención a tu reino divino quédate con nosotros Señor en esta noche y que tu mano nos levante mañana temprano para que celebremos con alegría la resurrección de Cristo que vive y reina para siempre en el nombre del Salvador Jesús Amén Mantén tus ojos cerrados Toma aire profundamente Siente la presencia de Dios en la habitación en la que estás Siente el Espíritu Santo dentro de ti Como recorre todo tu cuerpo y te relaja y te mantiene con vida Siente a Dios en ti Y si este video te ha gustado por favor dale un pulgar arriba Oración para agradecer el día que pasó y dormir profundamente Amado Dios te doy gracias por concederme un día más de vida por permitirme ver oír caminar sentir comprender y respirar y respirar gracias por la paz que tú me das gracias por la fuerza el valor y la tenecidad que me das día a día para sobrellevar mi vida al culminar este día me preparo para descansar te doy gracias por guiar y cuidar mis pasos ayúdame a despertar en un nuevo día colmado de fe alegría y fortaleza para superar cualquier obstáculo porque con tu presencia en mi corazón todo será posible permite que el día de mañana venga colmado de conquistas que pueda avanzar por el camino que me llevará a alcanzar mis metas y ayúdame para que aquellos problemas y situaciones que hoy por hoy estoy viviendo puedan tener una bendita solución Padre celestial en esta noche también eleva una oración por todos aquellos que terminan el día en medio de la angustia o la desesperanza por favor bendice a las familias sin hogar a los padres sin empleo a los enfermos a los niños huérfanos y a todo aquel que necesite de tu mano santa y generosa te pido me concedas la gracia de vivir en tal estado que nunca tenga miedo de morir para que viviendo y muriendo pueda ser tuyo regálame una noche bendita y pacífica no permitas que peque contra ti en pensamientos o hechos más bien permíteme pasar el tiempo reflexionando sobre tu bondad y gracia gracias por tu amor indefectible y porque nada puede separarnos de ti señor ayúdame a ser paciente mientras espero que tus promesas se manifiesten no me preocupo ni me quejo porque tú me has grabado en la palma de tu santa mano justa padre te pido que esta noche mientras duermo me refresques la mente y las fuerzas rezo para que tú cuides de mí mientras sueño en paz y traigas pensamientos agradables a mi mente gracias por los grandes y pequeños regalos que tu amabilidad pusieron en mi camino durante este día gracias por la luz el agua la comida el trabajo y este techo gracias por la belleza de las criaturas el milagro de la vida la inocencia de los niños y el amor gracias por la sorpresa de tu presencia en cada ser gracias por tu amor que nos sostiene y nos protege gracias por tu perdón que siempre me brinda una nueva oportunidad y me hace crecer gracias por la alegría de ser útil todos los días y con eso tener la oportunidad de servir a los que están a mi lado y de alguna manera servir a la humanidad quiero antes de dormir perdonar y bendecir a los que me lastimaron en este día también quiero disculparme si lastimé a alguien Dios bendice mi descanso mi cuerpo y mi alma también bendice a mis seres queridos mi familia y mis amigos bendice ahora el viaje que emprenderé en mis sueños esta noche te confío todos mis planes y mis proyectos mi familia y todo mi ser y desde ya te doy gracias porque sé que tú me das solo lo mejor y lo que más me conviene para mi vida yo creo en ti en ti confío soy de ti señor guárdame de todo mal y peligro y guíame por sendas de sosiego no quiero terminar este día con cuentas pendientes y por eso en esta noche me entrego a ti para que por favor seas tú limpiando y reconfortando mi alma y la llenes de tu paz y tu alegría quiero darte gracias desde lo más profundo de mi corazón porque puedo sentir tu presencia en mi vida y son muchas más las cosas que tengo para agradecer que aquellas que tengo para pedir concédeme la gracia de vivir de acuerdo con tu palabra para que me guíe en el camino de la vida para ganar en sabiduría que tanto necesito para transitar el día a día para enriquecer mi devoción a ti para ganar sentido común para fortalecer mis relaciones con el prójimo para llevarlo todo a la perspectiva tuya y no a la de mi propio yo hoy le digo al temor que ha perdido el poder sobre mi vida en el nombre de Jesús bendice mi noche para sentirme lleno de valentía y coraje para enfrentar toda situación que me toque vivir desato la unción del Espíritu Santo que rompe la esclavitud espiritual y me libera de toda clase de temor concédeme la gracia de llevar una vida en oración que me permita crecer interiormente y llevar el peso de mis aflicciones y también al salir al mundo exterior poder ser testimonio de tu verdad en mi entorno familiar social o profesional que mi vida no sea una vida a las apuradas sino una vida de servicio a los demás como manera de servirte a ti y testificar que vives en mí que mi corazón se llene siempre de tu presencia porque quiero ser hechura tuya no permitas nunca Señor que las dudas me atenacen que las incertidumbres me venzan que el materialismo y el individualismo me derroten que sepa ver Señor que tu gracia es suficiente para enfrentar las demandas de cada nuevo día que sepa ver también que los contratiempos los problemas las dificultades o cualquier experiencia de sufrimiento tienen una perspectiva nueva cuando tú te haces presente en mi vida acrecienta Señor mi fe para que pueda descubrir el poder el consuelo y la fortaleza del Señor en todas y cada una de las experiencias de mi vida que mi vida mundana no me deje llevar por las tentaciones y me detengan ellas ayúdame a tener entereza para vencer la tentación por medio de la oración del conocimiento de tu palabra y con una vida eucarística plena ayúdame Señor a vivir como vivías tú ayúdame a ser apóstol de tu amor necesito Señor para lograrlo que me guíes en mi camino que me enseñes a abrir el corazón ven Señor por medio de tu santo espíritu y transforma mi corazón hazlo dócil humilde generoso y caritativo al igual que tu amor me levante y me transforma haz que mis actitudes sirvan para levantar y transformar al prójimo por medio del amor ven Espíritu Santo y enséñame a amar abre las puertas de mi corazón concédeme Espíritu Divino los dones de la alegría y la esperanza para que con las heridas de mi corazón sanadas pueda abrirme al mundo con amor y que nunca me aleje de la oración porque no deseo más que amar al prójimo viéndote a ti en el nombre de Jesús Amén Mantén tus ojos cerrados y concéntrate en todo lo que quieres para mañana y pídeselo a Dios con mucha fe y de corazón Salmos para dormir en paz bajo el cuidado de Dios Salmo 146 Alabaré al Señor mientras viva Aleluya alma mía alma mía alaba al Señor alabaré al Señor mientras viva mientras exista cantaré a mi Dios no confíen en los poderosos en quienes son incapaces de salvar expiran y vuelven a la tierra ese día sucumben sus proyectos feliz al que ayuda al Dios de Jacob quien pone su esperanza en Dios su Señor el que hizo el cielo y la tierra el mar y cuánto lo llena el Dios que siempre permanece fiel que hace justicia a los oprimidos y da pan a quien tiene hambre el Señor libera a los cautivos el Señor da la vista a los ciegos el Señor levanta a los abatidos el Señor ama a los justos el Señor protege al extranjero a la viuda y al huérfano sostiene trastorna los planes del malvado el Señor reina por siempre tu Dios Sion por generaciones aleluya ve cerrando tus ojos y mientras escuchas estos poderosos salmos préstale atención a tus sentimientos y pensamientos salmo 16 tú me muestras el camino de la vida Dios protégeme que en ti confío dijiste al Señor tú eres mi dueño mi felicidad está en ti en cuanto a las divinidades de esta tierra esos poderes que tanto me complacían esos muchos ídolos tras los que corren yo no les ofreceré sacrificios ni pronunciaré su nombre con mis labios el Señor es la parte de mi herencia y mi copa tú eres quien diriges mi destino me ha tocado una buena porción mi heredad me deleita bendeciré al Señor que me aconseja aún de noche me remuerde mi conciencia tengo siempre presente al Señor con él a mi derecha no sucumbiré por eso se alegra mi corazón mi interior se regocija todo mi ser descansa tranquilo pues no me abandonarás en el reino de los muertos no permitirás que tu fiel vea la tumba tú me muestras el camino de la vida junto a ti abunda la alegría a tu lado el gozo no tiene fin Salmo 27 el Señor me acoge el Señor es mi luz mi salvación de quien tendré miedo cuando los malvados me atacan para devorarme son ellos enemigos y adversarios los que tropiezan y caen si acampara contra mí un ejército no tendría miedo si se declarase contra mí una guerra me sentiría seguro una sola cosa pido al Señor solo esto quiero sentarme en la casa del Señor todos los días de mi vida contemplar la gracia del Señor y frecuentar su templo me resguardará en su cabaña en el tiempo adverso me protegerá al abrigo de su tienda me alzará sobre una roca y entonces yo venceré al enemigo que me asedia ofreceré en su tienda sacrificios jubilosos cantaré y alabaré al Señor escúchame Señor yo te llamo apiádate de mí atiéndeme de ti el corazón me dice busca mi rostro y yo Señor tu rostro estoy buscando no me ocultes tu rostro no rechaces con ira tu siervo tú eres mi ayuda no me dejes no me abandones Dios Salvador mío si mi padre y mi madre me abandonan el Señor me acogerá muéstrame Señor tu camino llévame por la senda recta porque tengo enemigos no me dejes a merced de mis rivales que se alzan contra mí testigos falsos y se extiende la violencia confío en ver la bondad del Señor en la tierra de los vivos espera en el Señor sé fuerte ten firmeza pon tu esperanza en el Señor Salmo 104 que abundantes son tus obras Señor bendice alma mía al Señor Señor Dios mío que grande eres de gloria y majestad te vistes como un manto te envuelve la luz como un tapiz extiendes el cielo alzas tus aposentos sobre las aguas haces de las nubes tu carroza en alas del viento caminas a los vientos haces mensajeros tuyos a las llamas ardientes tus servidores afirmaste la tierra sobre sus cimientos y nunca jamás podrá derrumbarse como vestido le pusiste el océano hasta los montes se alzaban las aguas ante tu grito amenazante huían ante tu voz tronante escapaban subían a los montes por los valles bajaban hasta el lugar que tú mismo les fijaste les fijaste una frontera que no cruzarán y no volverán a cubrir la tierra tú conviertes a los manantiales en ríos que serpentean entre montañas proporcionan bebida a las bestias del campo y apagan la sed de los asnos salvajes en sus orillas moran moran las aves del cielo que entre las ramas andan trinando desde tus aposentos riegas los montes se sacia la tierra del fruto de tus obras tú tú haces brotar la hierba para el ganado y las plantas que cultiva el ser humano para sacar el pan de la tierra y también el vino que alegra a los humanos dando a su rostro más brillo que el aceite junto con el alimento que los reconforta reciben su riego los árboles del señor los cedros del líbano que el plantó en ellos las aves ponen sus nidos mientras la cigüeña lo ponen los cipreses los altos montes son de los ciervos las rocas refugio de los tejones para marcar los tiempos hiciste la luna y el sol que sabe cuándo ocultarse dispones la oscuridad y cae la noche bullen en ella los seres del bosque rugen los leones ante la presa y piden a Dios su alimento sale el sol y ellos se esconden descansan en sus madrigueras entonces sale el ser humano a su trabajo a su labor que dura hasta la tarde que abundantes son tus obras señor con tu sabiduría las hiciste todas la tierra está llena de tus criaturas aquí está el inmenso y ancho mar allí un sinfín de animales marinos seres pequeños y grandes allí se deslizan los barcos y leviatán a quien formaste para jugar con él todos ellos te están esperando para tener la comida a su tiempo tú se las das y ellos la atrapan abres tu mano los sacias de bienes pero si ocultas tu rostro se aterran si les quitas el alimento agonizan y regresan al polvo les envías tu aliento y los creas renuevas la faz de la tierra que la gloria del señor sea eterna que el señor se goce en sus obras él mira la tierra y ella tiembla toca las montañas y echan humo mientras viva cantaré al señor alabaré al señor mientras exista que mi poema le agrade que yo en el señor me alegre que sean los pecadores extirpados de la tierra que los malvados no existan más bendice alma mía al señor aleluya a continuación si quieres pedir algo para los próximos días pídeselo al señor con mucha fe y si aún no te has dormido te recomiendo que lo escribas debajo en los comentarios para reforzar aún más tu petición y al finalizar dale un pulgar arriba al video y compártelo suscríbete al canal y recibirás cada día una oración poderosa te deseo unos dulces sueños en compañía del señor de todo corazón y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer oria jungle oria jungle oria jungle oria jungle Audio 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 Jungle Uriah Chancur Uriah Chancur Audio Jungle Uriah Chancur 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 Uriah Chancur